para hacer el símil entre una empresa que no posee dirección versus una empresa que tiene un rumbo definido en específico. Recuerdo que cada vez que uno pegaba contra un carro de los carritos locos, automáticamente cambiaba la dirección y a veces era difícil encontrarle la dirección al timón porque se jugaba tanto que quería ir a la izquierda, pero por el golpe me llevaba hacia la derecha y viceversa. Este es el símil, es una comparación muy fácil de entender, muy sencilla para identificar aquellas empresas que en el mundo de los negocios están operando sin tener una dirección en específico, sin tener un rumbo en específico. Me gusta siempre empezar con algo de antecedentes, con algo de números basado en evidencia para que vean la realidad de nuestros países, la realidad de nuestra economía, la realidad en la cual nos estamos enfrentando. Al final, entonces, siempre llegamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es dirección estratégica o qué se relaciona con dirección estratégica? Esta frase, esta definición me gusta que fue extraída de la Escuela de Negocios de España. Creo que es probablemente la definición más completa que he encontrado acerca del proceso de dirección estratégica que lleva implícito la planeación estratégica. Esta definición dice, es un proceso. Ok, cuando hablamos de un proceso hay que entender que hay una entrada, hay actividades que se desarrollan en el centro y esas actividades se transforman en una salida. En una salida que yo verifico con la solicitud de un cliente, de un proveedor, de quien sea la persona que está haciendo la solicitud y verifico que sea conforme a lo que originalmente me pidía. Si hablamos de un producto, tengo un cliente que hace una solicitud de un producto. Voy a suponer el ejemplo de una taza de café. Va a uno de estos negocios que se dedican a la venta de café, pide un café. Me podría dar por favor una taza de café caliente. Muy bien, el operador que está del otro lado le toma la orden y dice, le gustaría con azúcar, sin azúcar, con leche, con leche descremada, con leche deslactosada, con leche entera o sin leche. Le gustaría combinarlo con algún otro ingrediente adicional y ahí empieza la negociación. Se captura la solicitud del cliente, se introduce la orden al sistema y empieza la serie de procesos, la serie de actividades para que al final se traduce o se traduzca, mejor dicho, en ese producto que el cliente entregó. Hay una solicitud que es la solicitud del cliente, hay actividades que desarrolla el establecimiento y hay un entregable. El entregable es un producto que debe de llenar los requisitos y las expectativas del cliente que está pidiendo. En el camino se llevan a cabo controles. Estos controles garantizan que el producto al salir sea satisfactorio para la persona que está comprando. Esa es una breve definición, lo que significa un proceso. Entonces, en esta definición entendemos que dirección estratégica en conjunto con planeación estratégica es un proceso, no es algo que es de la noche a la mañana. Hay que llevar a cabo una serie de pasos. Una serie de pasos, una serie de funciones mediante el análisis. Debe de existir un análisis. Planificación va inherente al proceso de planeación. Necesito saber hacia dónde quiero llegar, cuál es el destino más probable el que puedo alcanzar con lo que tengo, a lo que me enfrento en el contexto, cuál es el destino más probable el que yo podría llegar. Organización. Necesito organizar el recurso. Necesito alinearme. Peter Drucker diría alignment como un elemento clave para que una organización se aproveche en los recursos lo más que se pueda. Ejecución y control. Inherentes al proceso de dirección estratégica y de planeación. Debe de ir una ejecución y una medición de esa ejecución que persigue la consecución de la ventaja competitiva. Aquí quiero hacer una parada. Todo el proceso de una planeación estratégica y dirección estratégica que identifica a las empresas que han sido exitosas, que están siendo exitosas, no importa el tamaño de la empresa. El común denominador de todas ellas es lograron encontrar su ventaja, competitiva. Todo el proceso de planeación y dirección estratégica los aurilló a encontrar su ventaja competitiva. ¿Qué es esta ventaja competitiva? Pues simple y sencillamente responde a la pregunta ¿por qué debo de comprarle a tal marca y no le compro a otra que es su principal competencia? ¿Qué le diferencia a esta marca que la hace única? ¿Qué es la diferencia de otra marca que está en el mercado? Y esta ventaja competitiva debe ser sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia. En otras palabras, que no sea fácilmente igualable, que no pueda ser copiada, que no pueda ser sustituida, que realmente muestre el elemento único que hace especial a esa marca sobre el resto de las demás. A través de la adecuación de recursos, cuando hablamos de recursos es importante hacer mención que bajo un sistema de gestión o bajo un enfoque basado a procesos, los recursos se clasifican en tres. Maquinaria, dinero, la gestión del talento como tal y podríamos agregarle una cuarta, la gestión del conocimiento. Para una implementación estratégica, una planeación estratégica y procurar que una empresa sea exitosa y pasarla del nivel 0 al nivel 5 o nivel 10, es imperante y muy necesario que exista una asignación de recursos. Ya hablamos en esas clasificaciones. Personas como el activo más importante, dinero, porque algunas cosas necesitarán ser financiadas, maquinaria para transformar la materia prima y la gestión del conocimiento como un elemento al que pocas veces se le pone atención. Estaba leyendo en la Harvard Business Review que uno de los elementos más importantes donde grandes empresas están cifrando su ventaja competitiva es en el nivel de formación, desarrollo y capacitación que tienen de su personal. La gente no se quiere ir del lugar donde están trabajando. ¿Por qué? Porque reciben tanta formación, tanto desarrollo, tienen un plan de carrera tan estructurado que resulta más eficiente para ellos y mejor seguir trabajando en la empresa que irse a otro lugar. Y eso se va acumulando. Es como un activo, como una bola de nieve que se va acumulando y que cada vez se hace más grande. Lo que hace entonces a las empresas única, ¿verdad? Referente al resto, el nivel de compromiso, formación y excelencia que tiene su personal. Y capacidades de la empresa y su entorno a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos participantes en la organización. Objetivos. Aquí resalté la palabra objetivos porque el core o el corazón o la esencia de todo proceso de dirección estratégica y de planeación estratégica es trasladar las actividades a la realización de objetivos, estrategias y tácticas. Las empresas que han pasado de un nivel muy bajo y en menos de 10 años, 15 años, 5 años, son muy exitosos, es no solo han implementado un plan estratégico, sino que han sabido transformar sus deseos en objetivos que pueden ser cuantificables, pueden ser medibles, son específicos, que tienen una definición en el tiempo en el cual yo puedo ir y comprobar que efectivamente se compraron. Tengo una frase en la mente que probablemente me pueda meter a problemas ahorita que se las comente y quiero dejarlo lo suficientemente claro. Y la frase es, hacer una empresa exitosa no es difícil. Lograr que una empresa sea exitosa no es difícil, es cuestión de disciplina. Ya lo diría este personaje, Yokoi Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No es tanto que hacer exitosa una empresa sea necesario traer una mente de otros países, que haya estudiado la mejor universidad de esos otros países, porque solo a él se le pueden ocurrir esas ideas y solo ellos pueden hacer o ellas pueden hacer que una empresa sea exitosa y triunfe. No, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de apegarse al proceso de planeación, es una cuestión de ser intencional, de decidir que efectivamente yo quiero lograr lo que quiero lograr, obtener la meta que me he propuesto. Andy Pouch, un instructor de la Universidad de Carnegie Mellon, dice, cada obstáculo que una empresa enfrenta en su caminar comercial solo pone a prueba qué tanto desea su crecimiento, qué tanto anhela o quisiera estar en un siguiente nivel. Cada obstáculo que la empresa enfrenta pone a prueba la capacidad y el temple que tienen las personas que conforman la empresa para llevarla a un siguiente nivel y todavía ser más exitosa. Entonces, esta frase, esta definición como tal de dirección estratégica me parece tan fascinante porque en una sola frase encierra tanta filosofía, tanto conocimiento real, aplicable, que no es complejo y que simple y sencillamente nos pone en bandeja de plata una receta, si ustedes lo quieren llamar así, una fórmula para lograr que nuestras empresas sean exitosas. Partiendo de allí, me gustaría mostrar un poco, de una forma muy resumida, las ventajas que pueden tener llevar a cabo un proceso de dirección y planeación estratégica en una empresa. Primero, como parte fundamental, el cumplimiento de los objetivos. Escribe tus ideas, tus planes, escríbelas, porque en algún momento la memoria va a fallar y no recordarás lo que en ese momentito te imaginaste, la capacidad de creatividad que puedas tener en ese momento. Cuando los objetivos se escriben y se hace el dominio general de todos los participantes en la empresa, en una organización, todos se involucran y se alinean para lograr estos objetivos, estas metas que la empresa tiene. Mejora la calidad. Quiero hacer mención que todas las ventajas que voy a, estoy mencionando, o que voy a mencionar en este momento relacionados al proceso de dirección estratégica, estratégica y planeación estratégica, por favor, asócienlo a un producto. El entregable en todo momento debe ser o un producto o un servicio. Asocien todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puede mejorar la dirección estratégica, la planeación estratégica, la calidad de mi producto? Bueno, un proceso de planeación estratégica es continuo. Hoy estoy en este nivel, mañana estoy en el siguiente nivel. Entonces, puedo aplicar un círculo virtuoso en el que yo pueda ir mejorando la calidad constantemente gracias al proceso de planeación y dirección estratégica. Como una de las principales ventajas para un producto en específico o un servicio, la dirección estratégica en conjunto con la planeación me hacen incrementar la calidad de mi producto. Esto es un tema muy de moda que a nivel internacional en empresas multinacionales está sonando bastante fuerte y es la dirección estratégica me permite gestionar mis riesgos. Entendiendo que la definición de riesgo es la incertidumbre ante el logro y cumplimiento de mis objetivos. Y si lo del objetivo es el corazón de la planeación estratégica, es la salida tangible, palpable del proceso de dirección estratégica, entonces me es muy importante para mí analizar a qué retos me voy a enfrentar, a qué obstáculos me voy a enfrentar, qué riesgos puedo tomar en cuenta y prevenirlos. Si llegara a suceder la situación, yo estoy preparado y puedo salir más adelante con éxito de las circunstancias que me pueda enfrentar. Minimizar los riesgos es un tema muy fascinante que le da ese carácter único a la mayoría de empresas que implementan esta metodología. Le permite generar una capacidad de reacción mucho más rápida. Impulsa la mejora continua, debido a que es un proceso, un proceso tiene entrada, actividades tiene salida y regresa nuevamente a una entrada y así sucesivamente, pues un proceso de dirección estratégica impulsa la mejora continua. Siempre va a haber una forma de hacer mejor las cosas. Un input importante, un tip clave que les puedo dar para hacer que su empresa se vuelva más exitosa en conjunto con implementar la dirección y planeación estratégica es el análisis del contexto. Acostúmbrate a estar analizando el contexto. ¿Qué está sucediendo alrededor? Así como en el cuerpo nada sucede sin que el mismo cuerpo vaya avisando y vaya dando señales de alerta, las cosas en el mundo comercial, en el ámbito empresarial también van dando señales. También el mismo mercado va dando estas señales. Esa era una de las grandes teorías que Adam Smith desarrolló en su libro The Wealth of Nations, que fue un libro muy famoso en el ámbito de economía a nivel mundial. Cómo hay una mano invisible en el mercado que se encarga de ir moviendo todos los escenarios e ir previendo. Y gracias al análisis de ese contexto, de ese mercado, es que uno puede identificar qué puede estar sucediendo. La dirección estratégica me ayuda a impulsar la mejora continua. Mejora la capacidad de reacción. Bueno, gracias a que el mismo proceso me ayuda a mejorar y minimizar mis riesgos y adelantarme a esos escenarios, mi velocidad para reaccionar es mucho más grande. Entendiendo que tiempo es dinero, los esfuerzos se agradecen, los resultados se pagan y los resultados siempre generalmente van a estar de la mano con el tema del tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que una empresa pueda tener a la par del talento humano. Todo urge, todo necesitamos que sea rápido. Aquella empresa que sobrevive es la que se adapta más rápido al contexto, es la que se adapta más rápido a los cambios que están generando. Y eso nos lleva a esta otra ventaja, que nos permite tener una adaptación muy rápida al entorno cambiante. La única constante es el cambio. Las marcas que han sido exitosas, que siguen siendo exitosas y que han marcado una diferencia en la forma en la que se hace management a nivel internacional, son aquellas que han sabido acompañar a su cliente a lo largo del tiempo. Cada vez que hay un cambio, salen ellos con una adaptación muy importante para evidenciar y decirles, no importa que el contexto esté cambiando, nosotros estamos cambiando con el contexto también. Estamos cambiando junto contigo y sigo aquí como marca para brindarte lo que tú siempre necesitas. Ese elemento único que yo solo, mi marca te puede dar, aquí está adaptado a una realidad que sigue siendo cambiante. Algunas de las ventajas, de verdad, muy importantes de una planeación estratégica. Y dejo esta de último, pero no por eso ser menos importante ni nada por el estilo. Una ventaja muy importante de la dirección estratégica es que te da dirección. Te define un norte. Ya, hay un punto en el destino, hay un punto final donde yo quiero llegar. La dirección estratégica para eso sirve, para decirte cuál es el mejor punto donde tú te puedes ubicar. El problema con nuestras empresas no es que tengan productos que no sean aceptados por el cliente, no es que los productos sean malos, no es que los productos no tengan calidad. Al contrario, tenemos muy buenas ideas, muy buenos proyectos de emprendimiento, pero, triste, lamentablemente, no tienen un punto definido donde deben de atracar, donde deben de aparcar, donde deben de llegar como barco, ¿verdad?, cuando encuentran un muelle. No tienen una dirección en específica. Y si la tienen en el camino conforme la tormenta que se va generando, ceden ante esa presión que por este lado están haciendo esto, por este otro lado están haciendo esto, otro. Y entonces cedemos ante la tentación de modificar nuestra planificación y movernos conforme se está moviendo la situación en el mercado y la competencia y nos despersonalizamos. Despersonalizarse es igual a perder el norte de la dirección estratégica que yo pude haber definido con base en el análisis interno que realicé. La ventaja más importante de ejecutar un proceso de dirección estratégica como clave para hacer que una empresa trascienda y se devuelva exitosa es definir una dirección en el punto donde yo quiero llegar, donde necesitamos llegar para satisfacer a todos. Me llama poderosamente la atención y me impacta mucho esta frase de Patrick Lencioni que habla en su libro de las cinco disfuncionalidades de un equipo, una fábula relacionada al tema liderazgo. Y es si nosotros pudiéramos tener a todas las personas de una organización, de una empresa, remando en la misma dirección, podríamos dominar cualquier industria, en cualquier mercado, en contra de cualquier competencia, en cualquier momento. La unión hace la fuerza. Regreso nuevamente a la frase de Peter Drucker, alignment. Es importante que sumado al proceso de planeación estratégica, tengamos a todo el talento humano alineado, remando en la misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Planeación y dirección estratégica te dan esa dirección, te dan ese norte. Jim Collins en su libro diría, es más importante subir al barco a los expertos y que ellos te digan cuál es el mejor destino que decidir un destino sin tener conocimiento. En otras palabras, la importancia que tiene saber definir el punto al que quiero llegar, el destino al que la empresa quiere estar en un futuro. Vámonos al tema filosófico. Seneca, un gran estoico, diría, ningún viento sopla a favor para un barco que no tiene dirección. Es importante la dirección. No son grandes cosas, no son grandes métodos, no son grandes estrategias. Simple y sencillamente saber escoger tu dirección, saber escoger dónde quieres estar y apegarse a esa planificación y esforzarse. Ninguna empresa ha sido exitosa de la noche a la mañana. Ninguna empresa, por muy grande que ustedes crean que pueda ser o que es, ha llegado al éxito en un año de diferencia, de un año a otro. Hay varios casos en el mercado que podemos conocer donde han quebrado dos o tres veces y hasta en la cuarta ocasión logran ser exitosos y les ha llevado un tiempo para poder llegar a ese nivel. No es algo que se haga rápido. Por lo tanto, necesita disciplina, constancia de ejecutar eso que está inherente a cada persona para manifestarlo en un proceso de planeación estratégica. Regreso nuevamente a la frase porque luego de hacer análisis e investigación personal, me di cuenta que en las empresas en Guatemala y algunas multinacionales, he de decirlo, no tienen muy claro su ventaja competitiva. Porque así como los objetivos son inherentes en la salida para un proceso de planeación estratégica, toda la planeación estratégica me debe de llevar, me debe de aterrizar con exponenciar, con potencializar en qué soy único. Encuentra eso en lo que te hace único. Los seres humanos por naturaleza somos personas diferenciadas, somos personas únicas. No existe otra persona como tú. Similar sí, pero no es igual a ti. Tú tienes talento, tú tienes recursos, tú tienes un set de habilidades, de inteligencias múltiples, distinto a la que podrá tener otra persona, pero tú eres única. No hay otra persona como tú. Y si por principio natural somos diferenciados, diferenciados, entonces yo puedo encontrar en lo que soy único y aplicar eso en una empresa y hacer que mi ADN de uniqueness, de ser único, lo traslade al ámbito empresarial y con base en eso pueda potencializar mucho más lo que la empresa en sí puede ser única. Y eso es descubrir la ventaja competitiva. Hablemos de Guatemala, Guatemala tiene una ventaja competitiva superior al resto de otros países. Estamos muy cerca del Triángulo Norte, muy cerca del mercado más grande del mundo. La posición en el Ecuador nos favorece con el tema del clima, con el tema de los microclimas. Guatemala tiene una tierra muy bendecida por Dios, muy próspera. Tenemos un suelo muy fértil por la parte de la línea volcánica. En menos de una hora tenemos costa. En menos de una hora tenemos el altiplano. Tenemos una gran variedad de productos de origen vegetal que podemos exportar, que podemos seguir favoreciendo y comercializando. No digamos la vocación forestal que tiene. Recuerdo que en un idioma maya, el nombre de Guatemala significa lugar de muchos árboles. A Petén se le conocía como el pulmón de América. Tenemos una vocación increíble para los bosques, para generar forestación. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar eso en lo que nosotros somos únicos. Casos a nivel mundial, por ejemplo, como Tailandia, como Singapur, donde encontraron en eso, en lo que son únicos y lo están exportando. Los países de Asia supieron encontrar su ventaja competitiva y sin ir tan lejos. Aquí en Guatemala tenemos muebles a la venta de maderas finas que provienen de Asia, teniendo nosotros todo un potencial de maderas preciosas únicas en la región que pudiésemos utilizar de una forma sostenible, de una forma autorregulable, sin dañar la flora y la fauna, el ecosistema del país. Saber encontrar en qué somos diferentes. Y qué mejor que entenderlo a través de su creador. Michael Porter fue el creador de este concepto de ventaja competitiva y lo explica de la siguiente forma. Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y sostenible. ¿Sostenible por qué? Porque tiene que ser a largo plazo. No puede ser fácilmente sustituible. Pero entonces una empresa tiene una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja que es única y sostenible respecto a sus competidores. Y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y por tanto tener una posición competitiva superior en el mercado. No dice nada. Tú tienes que tener un sistema creado por la NASA. No tienes que tener una estrategia generada por los grandes pensadores de países como Alemania, Italia, Francia, que son primeras economías del mundo y demás. No dice nada de eso. Dice, encuentra algo en lo que eres único, que la puedas sostener a lo largo del tiempo y que te ponga en una posición superior con el resto de la competencia y por esa posición tener mejores resultados. Si cada quien trae inherente el ser diferenciado, solo es entenderlo, descubrirlo, ponerlo en práctica en un proceso de emprendimiento, trasladar ese ADN de diferenciación, y hacer que esto sea masivo. Vemos desde otra perspectiva para los mercados asiáticos que Nichi Omae, en su libro de la mente de la estratega, hace mención. La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva. El único propósito de la dirección y planificación estratégica, el único propósito, vean qué fuerte es la declaración que él hace, conocido como el padre de la estrategia para el ámbito de los mercados de Asia. El único propósito de la dirección y planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficazmente como sea posible una ventaja sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa supone así un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus competidores de la manera más eficiente. Esto es para él la definición de ventaja competitiva. Entonces, si yo hago la relación, haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento. Una empresa que no tiene rumbo, no tiene dirección hacia dónde va. Puede ir para este lado, puede ir para cualquier otro, y no sabemos si algún día llegará a su destino. Las ventajas que tiene de implementar una dirección estratégica, una planificación estratégica, permite cumplir los objetivos, tenemos la mejora continua, minimizar los riesgos, se adapta a un entorno que está constantemente cambiando, y cada proceso de eso nos tiene que llevar a encontrar cuál es mi ventaja competitiva, en qué soy único. Para que esa característica que traigo yo como líder, como gerente, como dueño de esta idea para poner un emprendimiento, para guiar una empresa, para gerenciarla y demás, cómo lo traslado y en un proceso donde todos nos involucramos en la organización, encontremos en qué la empresa es única. Y a través de eso, lo manifiesta en un producto que tiene características artísticas, atributos y elementos diferenciadores. Los elementos diferenciadores serán aquellos que potencializarán mi oportunidad de crecimiento y de éxito con un consumidor. Entonces, todo esto nos lleva a saber identificar mi ventaja competitiva, como elemento importante, que va inmerso en la planeación estratégica, que va acompañado de la dirección estratégica, para hacer que una empresa sea exitosa, más exitosa de lo que ya es. El fundador de General Electric, Jack Welch, si no tienes ventaja competitiva, no compitas. Frases duras. Frases célebres, muy rudas, pero que llevan una gran verdad en medio. Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas, vas a perder tu dinero. Tarde o temprano fracasarás. Y ahí lo dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen que más de la mitad de los emprendimientos que se hacen en Guatemala fracasan en el primer año. Que no logran oxigenarse, no logran tener una dirección en específico. El reto, entonces, al final, es descubrir, implementar y mantener mi ventaja competitiva. La descubro si no la tengo. Si ya la encontré, la implemento. Y si ya la estás implementando, mantiénela. Porque el tiempo es cambiante. Y con el tiempo puedes fortalecer o incluso modificar tu ventaja competitiva para ir siendo adaptable a cada cambio que se da en el mundo, en el ámbito empresarial. El reto es encontrar en que eres único para que se traduzca en una planeación estratégica que pueda darte una dirección y que eso te permita ser más exitoso de lo que ya eres al día de hoy. Pero la famosa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se llevan a cabo este tipo de cosas? Quiero darte hoy fácilmente una serie de pasos para tratar de identificar ese cómo. ¿Cómo puedo hacer exitosa mi empresa a través de una planeación estratégica? Se habla mucho de muchos modelos, de muchas formas de hacerlo. Yo en esta he encontrado mucha facilidad para implementarlo, sobre todo en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas, que es en donde predomina la gran necesidad en nuestros días. Y a esto le llamamos, obteniendo como punto de partida, el punto de partida es, obviamente tienes que tener un plan. O sea, tienes que tener dirección estratégica y realizar la planeación que te identifique tu ventaja competitiva. Muy bien, esa es la parte primordial. Es el punto de partida. A partir de allí, entonces vamos a lo que se llama el ciclo de mejora. Estos son cuatro pasos, el ciclo de mejora, el ciclo de deming, cuatro pasos que nos van a ayudar de forma muy sencilla, muy rápida, a dejar establecidos los procesos necesarios, las actividades necesarias para mi planeación estratégica. E inicia con la letra P. P de planificar. En el proceso de planificación, debo definir la ruta. ¿Dónde quiero llegar? Para definir la ruta, importante, como hablé hace un inicio, un tip muy, muy, muy interesante. Analiza el contexto. ¿Qué está pasando afuera? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la moda? ¿Qué es lo que está por venir? Esas tendencias, analizando desde la perspectiva de la herramienta PESTEL, de la herramienta FOMA, que un paréntesis, ya no lo conocemos como FODA, porque la D de debilidad traslada un impacto negativo para la persona que lo está recibiendo. Entonces, la tendencia al día de hoy en el mundo del management es cambiar la D de debilidad por oportunidad de mejora. Porque no por ser distinto, eres malo. No porque tienes una área por mejorar o una debilidad, si lo podemos llamar así, con los números o con la disciplina o con ser muy rutinario o con ser muy decidido. No por tener esa debilidad, tú eres mal ejecutivo o eres un mal profesional o la empresa es mala. No. Simple y sinceramente tienes oportunidades de mejora distintos. Tienes diferentes escenarios de donde enfocar esas oportunidades de mejora. Entonces, hemos trasladado y hemos salido de la D de debilidad hacia oportunidades de mejora. porque nadie es perfecto y todo es susceptible de cambio y de mejora. Entonces, gracias a estas herramientas como el PESTEL, el análisis PESTEL y el análisis de las variables FOMA, yo puedo identificar mi contexto. Ese contexto me sirve para yo saber y estar actualizado dónde estoy parado, qué es a lo que me voy a enfrentar y con base en eso iniciar el proceso de planificación. El proceso de planificación que me va a llevar a encontrar en qué soy único. Una vez encuentre lo que soy único, redacto mis objetivos porque yo quiero llegar a ese punto, quiero este destino. Mis objetivos, mis estrategias y mi táctica. Las estrategias que me ayudarán a cumplir el objetivo. La táctica que me ayudará a cumplir la estrategia. Uno de los grandes comandantes del ejército de Estados Unidos con quien inició todo el tema de la logística, de la distribución y todo el tema de logística, de cadena de suministro y demás, dice, una guerra se puede perder probablemente porque tu estrategia no fue tan buena. La puedes corregir en el camino y puedes ganar, pero seguramente vas a perder la guerra si no tienes un buen plan, una buena táctica que te ayude a respaldar la estrategia. Las tácticas son muy valiosas. Las tácticas permiten que la estrategia pueda adaptarse, pueda ejecutarse y si se ejecuta la estrategia, estaré logrando el objetivo. Entonces, paso uno, la planificación bajo el enfoque basado a procesos del ciclo de mejora. Planifica, analiza tu contexto, encuentra la ruta, identifica en qué eres único, define tus objetivos, estrategias y tácticas y el siguiente paso sería ejecútalo. Ejecuta tal cual realizaste la planificación y es aquí donde probablemente necesitamos más disciplina de lo normal, de no perdernos de lo que afuera está sucediendo, mantenernos firmes sobre la marcha. Empresas como Panasonic, Sony, empresas de naturaleza japonesa, de naturaleza coreana, planifican a 25 años, a 50 años y se mantienen, se mantienen firmes. Tengan ustedes en mente la imagen de la palmera. Vientos huracanados, no importa de dónde soplen, la palmera solo se dobla, resiste y regresa a su posición. Se dobla y regresa a su posición para adelante, pero siempre se mantiene en su posición después de los vientos. Eso es lo que nos permite tener un éxito en el desarrollo de una empresa, mantenernos ejecutando lo que hemos planificado porque en su momento esa es la mejor ruta que podemos llevar a cabo. Es normal que en un proceso de planeación estratégica se dé una variación, ¿verdad? Muy importante, estamos en la era de la cuantificación de la medición, por lo tanto, yo necesito medir, necesito validar la V de verificar que es la siguiente letra a través de la evaluación, inspección, seguimiento y medición, verifico que la ejecución haya sido con base de lo planificado. Usted dijo que iba a dar cinco vueltas, veamos si eso fue lo que ejecutó. Por X o Y motivo el contexto cambió, se dieron algún problema, alguna situación que no estaba bajo control y se dieron menos vueltas. Ok, ya verifiqué. Esa verificación me lleva al siguiente paso. Actúo. Si en la validación hubo diferencias, ¿qué acciones propongo para alcanzar ese resultado? Está bien, el contexto cambió, no habíamos preparado esto, pero esto es lo que vamos a hacer para alcanzar la meta, para seguir sobre la marcha. Una serie de pasos muy sencilla, muy rápida, para iniciar. Si tú no has empezado en la planeación estratégica o la dirección estratégica de tu empresa, algo con lo que puedes empezar muy sencillo, planificar, hacer, verificar y actuar. Gracias al Banco BBVA de México, les quiero compartir también a especie como de receta y cocina las cinco cosas que tienen en común empresas exitosas. la número cero tienen un plan. Todas las empresas, estas exitosas según la fuente consultada, tienen un plan. Punto número uno, innovan. Gracias a que el contexto es cambiante y que el proceso de planeación estratégica es un ciclo de mejora continua, es un ciclo que nos permite irnos adaptando, la innovación se vuelve un valor importante para mantener el éxito. Empresa que no innova es empresa que no se adapta al cambio y si no te adaptas al cambio, el consumidor te va a ir dejando. Va a venir alguien que se adapta de mejor forma con un elemento mucho más fresco, mucho más atractivo, mucho más llamativo, mucho más único, si es posible decir esa frase y te va a robar a la novia. Yo, curiosamente y de una forma muy divertida, siempre hago la asociación que los procesos de planeación estratégica y mercadeo los relaciono como los asocios como la relación entre un hombre y una mujer en una relación de pareja. La novia es el consumidor, el cliente y el novio es la marca. ¿Qué harías tú día a día para que la novia te escoja a pesar de que afuera tiene un gran portafolio de oportunidades? ¿Qué hacen las marcas para que día a día el consumidor decida otra vez volverte a escoger y volverte a consumir? ¿Qué es eso único que tienen las marcas que hace que el consumidor regrese contigo? Que te quiera. Cualquier persona te podrá tratar bien, cualquier marca te podrá tratar bien, pero nadie te trata ni te besa como te besa tu novio, como te besa tu novio. Como lo besa aquella marca que innova, aquella empresa que tiene dirección estratégica, que es intencional, que sabe el siguiente paso y que aprovecha el cambio del contexto para provocar innovación y mejorar la satisfacción que tiene con su novia, con su consumidor. Las empresas exitosas, uno de los principales elementos que tienen en común es que innova. Punto número dos, conforman un equipo y se preocupan por él. trabajo en equipo. Una empresa no puede ser exitosa sin tener una planeación estratégica, sin tener dirección y para poder ejecutar los objetivos, estrategias y tácticas que hemos diseñado, necesitamos de personas. Al día de hoy todavía somos gente que le vendemos a gente. Por lo tanto, el equipo, la atención a la gestión del talento, involucrarnos, respetarlos, valorarlos, preocuparnos por ellos es uno de los elementos que hará, como diría un pensador muy importante, Simon Sinek, diría, es sembrar para que tu equipo sude, llore y pelee junto contigo las batallas. punto número 3, se adaptan al cambio. Nuevamente, nos hace referencia como punto pivotal al análisis del contexto y el análisis del contexto nos va a ir dando las señales, nos va a ir dando la información, aquel que pega primero pega dos veces y si a eso le sumas que eres único en lo que haces, pegarás 4, 5, o 6 veces más fuerte todavía. Adáptate al cambio, no rebuses al cambio, enfrentate al cambio, lidera el cambio, propone el cambio, busca que siempre haya una mejor cara para enfrentarse a este aspecto cambiante y en el mismo cambio irás encontrando nuevas oportunidades para seguir siendo único. El punto número 4, identifican uno o varios elementos diferenciadores gracias al análisis del contexto que puede ser interno o externo con las herramientas estratégicas, análisis PESTEL y análisis FOMA en un proceso de planeación estratégica con dirección estratégica que me llevan a encontrar en lo que soy único, trasladado o transformado en un producto o un servicio que deben de potencializarse y comunicarse en que soy diferente. Un producto o servicio tiene características, atributos y elementos diferenciadores. Aprovechate de esos elementos diferenciadores para salirle y comunicarlo. Seguramente muchas personas afuera están esperando que tú tengas una comunicación asertiva distinta, diferenciada para ponerte atención. punto número cinco, gestionan sus riesgos. No solo los identifican, los analizan, toman acción sobre eso para que no los agarre con las manos en la masa o no los agarre por no estar preparados, los monitorean y los controlan. Tenías al mejor equipo, más capacitado, tenías una ventaja competitiva muy buena, muy fuerte, muy interesante para satisfacer la necesidad de tu grupo objetivo, de tus clientes, pero no analizaste tu riesgo. Triste y lamentablemente, el riesgo mató tu empresa. ¿Cómo puede suceder todo lo contrario? Analizaste tu riesgo. Gracias a ese análisis del riesgo, todo lo demás es complementario y dices, ok, puedo potencializar mi crecimiento. las empresas que pudieron leer a tiempo las tendencias que se estaban dando con el tema del COVID-19 supieron montarse sobre una ola que por a grandes rasgos nos venía dando señales que nos estábamos trasladando a una nueva modalidad, a la modalidad de la distribución, a la modalidad de la conectividad. Ya las economías y el mercado estaba dando grandes señales donde cada vez queremos los productos más rápido, con más comodidad, con la mejor calidad y la integridad de los productos en la puerta de nuestra casa. Cada vez más andábamos buscando conectividad. Nuestra vida se pierde si no hay conectividad, si no tenemos acceso a los medios sociales, si no tenemos acceso a una comunicación celular, si no tenemos acceso a la información que en el mundo se está generando. Ya el mercado venía dando esas grandes señales. Basta ver los números como la penetración en los hogares de acceso a internet venía generándose con todo este movimiento contra el tema de la globalización. Y si sumado a eso nos cae una situación como COVID-19, las empresas que supieron olfatear, que supieron identificar lo que estaba sucediendo, supieron montarse sobre esa ola, aprovechar la ola y tener beneficios y rendimientos muy interesantes, casi de doble y de triple dígito en una situación que vivieron nuestros países a nivel mundial. Todo esto debe de ir encerrado, debe de ir aterrizado y debe de ir totalmente de la mano con la frase que repito nuevamente de Peter Drucker, el que es conocido como el padre del management, alignment. Alignment. La planeación y la reacción estratégica son como ese gran tronco que reúnes, como ese gran bolsón en el que tú vas a ir uniendo todos los elementos que conforman tu empresa con el afán de proyectar unas caras del consumidor de un producto. La cara con la que te comunicas con tu consumidor es el producto y ese producto va impreso, va impregnado de la ventaja competitiva que te hace único, que fue gracias al proceso de análisis del contexto interno y externo que pudiste encontrar en que eres único. Lo plasmaste en una planeación estratégica, le das seguimiento, le das monitoreo constante y es eso, apegado a la disciplina lo que te permite ser exitoso por el paso del tiempo. Al final, no nos gustaría ser como esta fábula, esta caricatura muy famosa pero muy real de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, hablando, dime gato cuál es el camino correcto. El gato respondiendo, ¿a dónde te diriges? Alicia, no lo sé. Responde el gato, si no sabes a dónde vas, poco importa el camino que tomes. Cuando yo no sé a dónde voy, cualquier camino me puede llevar. Por sobre todas las cosas, seamos intencionales para que las herramientas que al día de hoy contamos para que el conocimiento cual que el día hoy tenemos nos proporcionen una ventaja superior y ser exitosos en nuestras empresas. Resumiendo, de manera general, una empresa es exitosa o cómo puedo llevar a una empresa a ser más exitosa a lo que es a través de la dirección estratégica que aterriza en una planeación estratégica que tiene el fin de encontrar una ventaja competitiva la cual traduzco en un producto que va impregnado de esa ventaja competitiva que me hace ser único, al cual pongo a disposición de un consumidor que constantemente actúa en un entorno cambiante y que me permite de la misma forma que cambie el consumidor ir cambiando con él para ofrecerle siempre algo que llene sus expectativas, que satisfaga sus gustos y preferencias y me posicione en una empresa que no solo es buena, que no solo es grande, que es grandiosa. Mónica, un gusto haber compartido. Gracias Luis Fernando por este excelente webinar. Desde ahora pues les quiero pedir unas disculpas que al principio no nos escuchaban muy bien en YouTube. Este tema para nosotros es muy importante porque como les explicaba al principio es parte de las maestrías que tenemos en la facultad de administración. Para nosotros cuando estamos pensando en la dirección de una empresa entendemos de que hay diferentes partes. Entendemos de que hay una parte que se encarga de las operaciones, otra de la comercialización, otra de podría ser de la parte de mercadeo y al final pues somos un sistema y de esto depende que pueda crecer una empresa como es titulada el webinar del día de hoy. Algo que por ejemplo me pareció muy positivo de lo que estaba mencionando Luis Fernando es que nosotros no podemos dejar nuestros recursos más preciados sin rumbo y me encantó la analogía de Alicia en el país de las maravillas. Ahora me gustaría realizar algunas preguntas que tenemos de parte del público Luis Fernando. Con gusto. Gracias. La primera es en el caso de una pyme que ya está funcionando por dónde debería de comenzar mi proceso de planeación. Pensemos para una persona muy nueva que tal vez esos conocimientos los ha manejado de una manera más empírica. Mi sugerencia muchas gracias por la pregunta mi sugerencia es iniciar por realizar un listado en que esa empresa o ese producto es único que lo hace diferente. Siguiente paso sería analizar el contexto un breve muy rápido reconocimiento a qué categoría va este producto dirigido qué tipo de regulación está involucrada qué tipo de leyes me aplican cuáles me benefician por ejemplo hay muchas empresas que no conocen que hay tratados de libre comercio que disminuyen el costo de la materia prima y esos tratados de libre comercio están diseñados para crear apoyo a estas pequeñas micros y medianas empresas por ejemplo tener conocimiento de las instituciones de gobierno que ya están funcionando para apoyo de las MIPIMES hablemos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología donde hay un fondo específico para apoyar emprendimientos relacionados a esas áreas y que pueden potencializar el crecimiento para una PYME este reconocimiento del área donde yo estoy junto con sacar un listado en lo que yo soy único podría ser el primer paso para iniciar una planeación estratégica de una micro, pequeña o mediana empresa luego el siguiente sería hablar sobre los objetivos redactar los objetivos para empezar esas serían mis recomendaciones de cómo puede empezar una PYME en el proceso de planeación estratégica no se necesita gran inversión no se necesita contratar a un consultor fácilmente uno puede accesar información hay mucha información que está en la red de las instituciones de gobierno donde podemos accesar y saber qué es lo que está sucediendo en el ámbito nacional o qué está por suceder en el ámbito nacional quiero darle un ejemplo Mónica respecto y a la persona que nos hizo esa pregunta triste lamentablemente un proyecto de comunidad europea se perdió en el altiplano del país porque simple y sencillamente las empresas las pequeñas y medianas empresas no supieron hacer su proceso de planeación estratégica tenían la puerta abierta con productos del área agrícola para ser exportados directamente al mercado europeo a grandes precios con un gran beneficio había una línea directa para poder hacerlo pero muchas de las empresas no pudieron participar aún a pesar de ser líderes en calidad de su producto simple y sencillamente porque no pudieron implementar un proceso de planeación estratégica no es complicado es muy sencillo no necesitamos grandes planes pueden ser muy cortos muy concisos pero que me den una dirección clara dónde estoy parado quién soy qué quiero lograr cómo lo voy a hacer en cuánto tiempo lo quiero hacer y cómo satisfago la necesidad del consumidor gracias ahora usted estaba también hablando de lo que es el FOMA que antes lo conocíamos como el tema del FOMA parecía excelente la sugerencia de que ahora en lugar de las debilidades son oportunidades de mejor porque todo lo tenemos que tener con una connotación definitivamente de querer evolucionar y poder trascender ahora nos preguntan cómo podemos seleccionar cuáles son las mejores oportunidades de mi empresa para crecer depende de la ruta a la que vas dirigida el destino es el que nos va a decir cuáles son las oportunidades más importantes de hecho es un ejercicio muy interesante que a veces pues genera bastante controversia esto se ve mucho en las escuelas de supervivencia le dan a uno un animalito y dice bueno usted tiene que llevarse el animalito como usted mismo y lo tiene que mantener durante todo este tiempo y después al finalizar la actividad tiene que matarlo se tiene que desprender de él porque es la vida suya o la vida de él y esto es un símil para identificar probablemente muchas cosas nos encariñamos en el camino para nuestra empresa que sea el mejor destino pero tenemos que tener corazón frío para decidir entre las opciones cuál es la mejor y la mejor va a ser la ruta a la que yo he destinado a ir tendríamos que ver también en cuestión de qué criterio se va a determinar qué es la mejor puede ser en criterio de tiempo puede ser en criterio financiero no necesariamente lo financiero va a requerir cumplir con el cumplimiento del tiempo y el ámbito estratégico puede que lo estratégico no sea lo más barato puede que sea lo más caro pero es lo más adecuado dependiendo del destino al que yo quiero llegar es muy importante tener el destino Jim Collins en su libro Good to Great hizo un análisis con 25 empresas a nivel mundial que son monstruos empresariales para identificar qué los llevó de un punto al otro y uno de esos aspectos importantes fue que las empresas que se convirtieron de grandes a grandiosas tenían un punto claro a donde tenían que llegar y desecharon de su radar todo lo que no le llevaba a ese punto esa es disciplina y eso implica deshacerse esas figuras de apego pero nuevamente la clave lo va a determinar el rumbo al que yo quiero llegar para saber qué es lo mejor en términos de tiempo dinero y estrategia algo que me gustaría agregarle que usted está mencionándoles Fernando es de que a veces nosotros estamos que tenemos que también revisar en qué etapa se encuentra la empresa y para esto existe algo que se conoce como el ciclo de vida de una empresa de un producto porque si yo estoy comenzando a lo mejor lo más inteligente no es sacar una variedad de 50 categorías diferente sino concentrar más de un producto básico si estoy en una parte de crecimiento pues ya tenemos como más oportunidades o incluso cuando ya estamos llegando como un estancamiento que hay capital entonces ya se pueden vislumbrar otras decisiones que considero que podría ampliar esta respuesta que usted nos que muy amablemente nos está dando en este momento pues Fernando también nos preguntan ¿cómo puedo dirigir las estrategias en el ámbito público sabiendo que conlleva una serie de procesos con burocracia? muchísimas gracias excelente pregunta yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar al día de hoy con instituciones públicas y yo era duro crítico de las instituciones públicas de las instituciones de gobierno y decía no es que realmente allí no hay gente valiosa no se pueden hacer las cosas no se puede mejorar no se puede tener excelencia pero me topé con una realidad que es completamente distinta haber obtenido una certificación internacional que poco ni siquiera la oficina de Estados Unidos tiene una certificación como esas haber obtenido una certificación de primer nivel en el 2016 para una institución pública nos dio la pauta que si se pueden hacer las cosas de manera eficiente y con calidad siempre y cuando aquí viene el punto claro ¿cómo hacemos que funcionen esas estrategias? preocuparnos por el equipo de trabajo el éxito de poder hacer que las instituciones de gobierno funcionen con las estrategias es entender a la persona entender por qué está ahí cuál es su problemática qué es lo que le impide salir adelante cuáles son los bloqueos que tienen actualmente les digo trabajo asesorando al organismo judicial en una etapa para que ellos se conviertan como un ente certificado a nivel internacional por el tema de calidad y antisoborno y vean los pequeños problemas que hemos ido enfrentando o grandes problemas que hemos ido enfrentando es porque no logramos comprender los bloqueos que las personas tienen cuando están en el puesto de trabajo hay mucho temor mucho temor en el ámbito público de perder la fuente de ingreso entonces es importante que cuando yo implemento estrategias para una institución pública primero involucrar a la persona al equipo de trabajo dejarles bien claro que esto no es esto no les va a provocar un daño no van a perder el trabajo al contrario va a fortalecer la relación que tienen va a incrementar su productividad y puedan ellos mejorar la posición en la que están tercero es importante la gestión del cambio la gente lo que no conoce lo desacredita lo que no le parece familiar lo destruye es importante sentarse con toda honestidad y hablar cuáles son esos bloqueos para eliminarlos y hacer que una institución pueda crecer mucho más rápido en la realidad yo les podría dar n cantidad de estrategias de cómo hacerlo en el ámbito de gobierno pero luego de haberlo implementado y haber pasado por esa experiencia les puedo decir la más exitosa es tratar a la persona con dignidad desarrollar al talento tener esa función de liderazgo un liderazgo real transformacional carismático que le haga sentir a la persona que es importante que es valiosa y que por lo tanto se espera de él lo mejor y se quiere de él lo mejor y por eso se le brinda lo mejor es la mejor forma para hacer que en una institución pública las estrategias por muy grandes o pequeñas complicadas o sencillas funcionen y generen beneficio para la institución en la que se están aplicando preguntan como siendo un colaborador ¿cómo puedo sugerir cambios a los jefes que haya un tiempo significativo haciendo las cosas de la misma forma? Excelente la pregunta también que se da mucho en las organizaciones yo lo que sugiero en estos temas es siempre tener una capacidad propositiva ¿verdad? Todas las empresas tienen un hilo conductor todas las empresas se hacen para generar utilidad la sangre o el oxígeno que mantiene una empresa viva es el flujo de caja entonces lo que yo sugiero en estos casos siempre es presentar iniciativas que tengan como impacto y que llame la atención de los gerentes algo que se relacione o con disminuir el costo total o con incrementar la utilidad o el flujo de caja hay que tener una red de amigos de personas que estén conectados en toda la organización para poder provocar un cambio y hacer que estas propuestas se escuchen y se presenten ahí en la clase de dirección estratégica en la maestría de emprendimiento y estratégico de estrategia que se da en la Universidad de Galileo les damos muchas más herramientas de cómo tener a la mano opciones para presentar esos proyectos a mí me gusta mucho presentar metodologías como aquí tienes los 7 pasos para presentar un proyecto y de una forma efectiva 5 áreas que debes de tomar en cuenta para hacer que tus propuestas se escuchen en estas clases como menciono en la facultad en la maestría les damos un amplio recorrido en ese tema de cómo presentar propuestas que sean escuchadas que sean efectivas que impacten y que logren captar la mente de los gerentes siempre es importante decirlo y que lo escuche la persona adecuada excelente ahora en una parte de la conferencia y de este webinar también estuvimos hablando del tema de ventaja competitiva entonces nos preguntan también cómo se puede construir esa ventaja competitiva porque aquí en Guatemala yo creo que todos somos así como bien chambeadores es como que yo voy a intentar y voy a montar este negocio y sobre la marcha vamos haciendo las cosas sí triste lamentablemente es un elemento que define mucho el guatemalteco el que sea trabajador el que sea esforzado el que es bien resiliente se mantiene tiene muchos recursos para sobrevivir y para mantenerse a pesar de la crisis sin embargo esta es una de las habilidades o de las cualidades que le juegan contra al momento de diseñar o de iniciar el proceso para identificar la ventaja competitiva lo que yo más recomiendo en estos casos es identifique cuál es su área de seguridad cuál es su área de confort un ejemplo a mí me encanta la playa no me gusta lo frío no me gusta la nieve no me gusta los climas con temperaturas muy bajas entonces cuando quiero tener un proceso de creación de innovación de creatividad de conectarme con mi ser interior y encontrar en lo que soy único me voy a la playa y trato de tener un día o un mediodía concentrado conectado con eso que me hace mucho bienestar a mí y empiezo todas las ideas las escribo 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 no descarto ninguna y después las leo duermo al día siguiente lo vuelvo a leer vuelvo a dormir lo vuelvo y empiezo algo que me ha funcionado mucho y que lo leí del programa de Oprah Winfrey y dice pregúntale a la gente que sabe la gente que sabe ya pasó por esa etapa en la que tú estás y seguramente te podrá dar mejores consejos de cómo llegar más rápido a el destino que quieres llegar lo que quiero decir es que la ventaja competitiva podríamos iniciarla así me voy a un lugar de mi zona de confort de mi zona de seguridad para estar conectado con mi creatividad con mi inspiración en listo todas las razones por las cuales yo soy único las leo llego a mi casa duermo si estoy casado lo comparto con mi esposa para generar una discusión sigo procesando y a las personas de confianza les podría decir qué piensas tú al respecto de esto en lo que yo soy único y en la multitud de consejos que está la sabiduría trato de redactar un enunciado identificando por qué razón yo soy único y me hace distinto con relación a las diferentes personas que están alrededor que están liderando o un producto en una empresa y al final pues me conlleva a una comparación y saber por qué soy superior excelente muchas gracias les formando por compartir todos esos conocimientos y darnos este valor agregado como lo mencionamos antes les formando es titular de uno de los cursos que nosotros damos como dirección estratégica donde ustedes van a poder ir consolidando todos esos conocimientos financieros de operaciones de negociación que se fueron generando en un año previo a sacar este posgrado en gestión empresarial que es lo que se cumple en el primer año de maestría desde ya muchas gracias a todos por participar les formando algún mensaje final y cómo lo encontramos en las redes sociales muchísimas gracias el mensaje final que tengo para ustedes es atrévanse a soñar sean intencionales no tienen nada que envidiarle a grandes pensadores a grandes profesionales de otros países tenemos lo suficiente para ser exitosos lo que necesitamos es tener guianza tener dirección y qué mejor que en la facultad de administración en la universidad Galileo podamos apoyarles en guiarles y en brindarles estas herramientas para que ustedes sean mejores profesionales y puedan llevar a sus empresas a sus emprendimientos a un distinto nivel exitoso en su carrera profesional y en su carrera empresarial aquí les he dejado en la pantalla les he dejado la forma en la que me pueden encontrar a través de correo electrónico es muy fácil para estar conectados con mucho gusto podemos tener contacto podemos ampliar la información podemos incluso tener una videoconferencia para todos aquellos que quisieran tener un poquito de más conocimiento al respecto y poder compartir porque hay más alegría en dar quien recibir completamente de acuerdo muchas gracias a todos por participar y recuerden que este 2023 es un excelente año para invertir en sí mismos desde Apple los invitamos a poderse incorporar a la universidad Galileo y también si todavía no están muy convencidos el próximo miércoles es 25 de enero déjenme confirmar el próximo 25 de enero a las 6 y media vamos a tener un excelente webinar de perspectivas económicas del 2023 entonces hablemos de algunos sectores económicos que van a crecer algunos indicadores macros o micros que a ustedes les pueden servir para hacer incluso algunas proyecciones financieras entonces acompáñennos va a ser de manera híbrida vamos a tener una parte en la universidad y va a tener transmisión en vivo en YouTube entonces desde ya bienvenidos buenas noches y nos vemos en una próxima